Así como Román y Julietas están en la sala Mi amor que sobrepasa, que no pasa por tu mente Que todo lo espera, todo lo soporte Así es mi amor por ti Aún recuerdo tu cálida piel al atardecer El reflejo de tus ojos es el fin de ser mi amor Y sobre todo tu pierna sonrisa cuando decías Te amo Mi corazón no entiende que por ti tanto he esperado Que tu rostro en mi mente aún sigue reflejado Llegué a pensar que estaba loco o desesperado Pero en realidad, aún de ti yo sigo enamorado Yo soy tu príncipe, tú mi princesa Déjame llevarte a un mundo donde no haya más tristeza Un lugar donde nadie pueda molestarnos Un lugar donde disfrutemos de amarnos Me gustaría caminar tomados de las manos Besar tus labios y que sepa que estamos enamorados Quiero revivir nuestro pasado Nuestra historia de amor y no seguir más consolados No hay barreras tampoco hay limitaciones deja que el silencio fluyan Nuestras emociones Quiero soñarte, abrazarte y besarte No me pidas que espere más tiempo para amarte Durante años soñé y cobijarte en mi regazo Abrigado con tu piel, dormirme abrazado Perdóname si en algún momento te he fallado No soy perfecto, por ti también yo he llorado Si es que a tu lado ya me siento decidido Y aunque traten de impedirlo, yo te esperaré tranquilo Los hueviendo en el cielo Si te he llevado te he llorado arten de un rato ya me lo voy a pedir Un lugar donde se pelor Mis besos han sido haciendo una pausa por ti Y es que cuando estoy a tu lado Tengo ganas de amarte más y más Quiero que seas lo último que pueda ver en las noches Y al despertar Voy a amarte cada día No me hagas esperar más tiempo por ti Vivamos juntos nuestro día a día Tú sabes bien que yo te amo Amor Solamente vivamos Nuestra historia de amor Medio 2 Gracias por ver el video.